El concejal andalucista de deportes Fernando Boy continúa realizando un seguimiento casi diario de la obra de instalación del césped artificial en el Virgen del Carmen junto al concejal de juventud y portavoz de Andalucía por sí, Alfredo Fernández. La actuación, según han valorado los andalucistas a través de sus redes sociales, avanza a pleno rendimiento con la terminación de canalizaciones de aguas pluviales y la instalación del sistema de riego inteligente. Por otro lado, han destacado que ya se han licitado los vestuarios con los que contará el recinto, que se espera que esté listo la próxima temporada.